Es actriz, es la actriz, ¿ok? Favorita, yo te puedo decir de una de las favoritas de Almodóvar, pero eso es solamente una pista de lo que te digo. Actriz internacional, es embajadora de la Argentina en el mundo, claramente, pero que se quede más acá y no se vaya a ningún lado, porque la amamos. Señoras y señores, la presentamos cantando, Silvina. ¿Cómo corresponde, Jay? ¡Esa! Cuando firma afuera, la gente la extraña Con Pedro Almodóvar la rompió en España Viaja por el mundo y siempre trajina Vaya donde vaya, ella es bien argentina Cecilia Rott, Cecilia Rott Con su mirada todo se lujó Cecilia Rott, Cecilia Rott Tenerla que es un verdadero lujo Easy, Easy, Megazine, Megazine Por favor Cecilia Rott, señores Me cuelgo así, ya Ay, te quiero colgar Yo también Ya El otro día me dijo una frase tan encantadora Gusto de vos Me dijiste gusto de vos ¿Quién no gusta de Cecilia Rott? ¿Podemos desfilar? Dale Dale, vení Vamos desde acá Chicos, Cecilia Rott vino, eh ¡Vamos! ¡Qué lujo, eh! ¡Qué lujo, mamita! Yo me quedo con esto en la mano porque acá me se... Como Susana, bueno, ok Bueno, no voy a decir nada Pero lo que digo Ok, para Liliana Parodic Vamos, desfilamos Vamos ya Cecilia Rott, chicos, no sé cómo pasó, pero pasó ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Potra! Le canté una canción y ella... Ponete cómoda Aplausos para Cecilia Rott ¡Carajo! Voy a arrancar con la pregunta al hueso Que siempre me gusta A ver Pregunta al hueso, mirá Es verdad, Cecilia, que cuando todo sobre mi madre se alza con el Oscar ¿Vos estabas en el baño? No, antes Ah, antes Antes ¿Cómo fue eso? Ay, 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 ay Es un poco guarro ¿Ah, sí? Bueno No, pero no lo voy a contar, guarro Ok, lo que vos quieras Lo voy a contar así Estaba, por supuesto, siempre me pasan unas cosas así Y siempre me pasan con Almodóvar ese tipo de cosas Es que se pone un poco nervioso Estábamos el hermano de Pedro, la mujer del hermano de Pedro Pedro y yo esperando ansiosamente que se dijera película en idioma no inglés Estaban por decirlo porque venía después de la que estaban anunciando en ese momento Y yo siento que tengo que ir al baño inevitablemente porque estaba con el periodo Ok, no sé si, perdoname por la pregunta entonces Siempre dije que estaba con ganas de hacer pis, pero es mentira Bueno, yo leí eso, casi reto a la producción, pero no No, perdón, perdón gente que le estoy contando esto que es un poco nervioso Esto por la primera vez que lo estamos escuchando No, no es nervioso, nada es nervioso No, es la vida, es la vida Y así somos las mujeres Entonces, salí corriendo Le cuento a alguien y me dice ¡Siempre pasa lo mismo! Pero llegaste para el programa Sí, totalmente ¿A quién te cruzaste en el baño? Y una... Escucha, me pedí lo que necesitaba y me lo dieron al instante Mirá, y lo sopra Si hubiera pedido, no sé, cualquier cosa habría estado Hubiera estado Ay, ¿qué hubieses pedido, Soño? No, no, lo que necesitaba, básicamente ¿Y lo tuviste, sí? Sí, sí, al toque, y salí corriendo, 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 corriendo y llegué Porque cuando uno se levanta en el Oscar Ponen un maniquí, no, un maniquí no, una otra persona Para que no haya agujeros No sabía eso Bueno, ahora en la pandemia es muy de poner maniquí Siempre se lloren para los mamones Y todavía sigue Y seguimos acá Hasta que se den cuenta, sigo acá sentado Y bueno, entonces, bueno, ese intercambio Que había entrado, que ahora tenía que salir Pero llegué justo Y ahí, este, dijeron Mejor película No, y estabas ahí en el medio de todo No, en el medio Y bueno, Penélope dijo ¡Pedro! Es lo que se sabe Lo que se recuerda ¿Con quién te cruzaste en el baño? Había alguien que estaba medio Con mucha gente me crucé en el baño ¿Sí? Catherine Deneuve no estaba aburrida Con Catherine Deneuve Me crucé con Catherine Deneuve así, chuc Me crucé Esperate que me acuerde Porque me crucé con... Mirta no estaba, ¿no? ¿Quién? No, Mirta Está en todos lados, ¿no? Siempre estaba, ¿viste? Escuchate Podría haber estado Pero sí, porque está Cachorubio Cachorubio Bueno, para la chalina O la chalina en el baño Es verdad que en San Sebastián Hubo... Los cagaron a tomatazos a vos A Imanol Arias Almodóvar Antonio Banderas Y no sé si había alguien más Pero ya me parece un seleccionado fuerte Por Laberinto de Pasiones Sí Laberinto de Pasiones Claro, fue... Era la segunda película de Almodóvar Había hecho Pepi, Lucibón Y otras chicas del montón Primero Que se hizo a lo largo de un año Sí Los fines de semana Porque Pedro trabajaba en la telefónica ¿Mira? A la que no renunció Hasta hacer la ley del deseo ¿De verdad? Seguro Porque la madre le decía No renuncies La madre le decía No, renunciar sí No renunció Pero había pedido la excedencia O sea, no le pagaban Pero mantenían el puesto Claro, claro Ahora, los consejos de las madres ¿No? Porque la tuya te había dicho Que no eras Martinacci Y te ganaste el Goya Sí, sí Pero no le hice caso No le hiciste caso Afortunadamente No, no le hice caso Contame lo de los tomatazos ¿Cómo fue? No, no Y estaba Marujita Díaz Y las folclóricas Porque va todo el mundo a San Sebastián Sí Y cuando vieron Laberinto de Pasiones Que era una película No sé Yo me llamaba Sexilia En la película Era un infómana O sea Era la época de Pedro Que estaba muy, muy Muy con mucho humor Muy sacado Muy, muy Sí Primeras épocas Del no franquismo Digamos Claro Y entonces Les pareció espantosa La película Chiflaron como locos Y tiraron todo lo que tenían Puesto Hasta zapatos No sé Y a él le divertió Almodóvar ¿No? ¿Eh? Almodóvar debe haberse divertido Con eso No sé si No, no se me gustó nada Le gusta que le vaya bien ¿A quién le gusta Que le tienen tomate? No, no sé Pero capaz que hace de una fiesta Cualquier cosa Almodóvar Yo qué sé No, no, no No, no Se parece a un ser humano Sí, obvio Sí, sí, sí Es verdad que de chiquita O sea, buscando un poco Casi te diría La vocación de actriz ¿Te hacías que? ¿La muerta? Pero, ¿cómo es eso? Pobre mi hermano Tenía una Me gustaba mucho ese juego ¿Hasta qué hora hiciste? 47 No No, no, no Lo hice de chiquita Sí, de chiquita Sí, y ahora Lo quiero tener lejos Pero No, jugamos Y yo decía Ay, ay Y me moría Y me moría Y me moría Pero, ¿cuánto tiempo se lo hacía? Por Dios Lo que podía Respiraba cuando él no me veía Entonces Se ponía muy nervioso Porque ¿Y cómo no? Porque yo Cuando yo jugaba Cuando era chiquita Mi frase previa al juego era Lo convertimos en verdad Entonces Todo lo que jugábamos Lo que se ve actual Era verdad O sea, que yo me moría Era verdad Y mi hermano Que es más chico que yo Se lo creía ¿Y quién te enseñó el arte de la actriz? Porque ese es el arte de la actriz Que es jugar a ser verdad Yo que era muy Muy Así de chica Sí Rarito era Sí Rarito Solo más